Bueno, muchas gracias Victoria y también a todos que se interesan por este tema que a veces es un poquito incómodo, porque esto de animarse a pensar por sí mismo no está muy de moda, entonces necesitamos cierto coraje para descubrir dónde estamos cayendo en trampas que hemos aprendido, dónde estamos abriéndonos paso hacia un pensar que acceda a la realidad y a veces nos damos cuenta que hemos pasado mucho, quizás demasiado tiempo sin pensar por nosotros mismos. Así que vamos a meternos directamente en este tema tan maravilloso. Un tema del que el querido Rudolf Steiner dijo que es el fundamento epistemológico de toda su obra. Es decir, el fundamento que posibilita que cada una de las personas que vaya conquistando conocimiento haya descubierto que ese camino de conocimiento conduce a la conquista de verdades y no solamente a la conquista de imágenes digamos encerradas en el ámbito del alma de alguien, sino que para llevar adelante un proceso de conocimiento genuino necesitamos darnos cuenta de que es posible conquistar conocimientos. Me gustaría empezar con un poema de Goethe de donde está sacada la cita, que es el título de esta charla. El poema se llama Dios, alma y mundo. Y dice así. Pues que sería un Dios que solo empujara desde fuera y con su dedo el universo rodando mantuviera. Más bien desea mover el mundo desde dentro y albergar en sí lo natural, de la naturaleza ser el centro. Para que a lo que vive, teje y es en él no falte ni su fuerza ni su espíritu a granel. Si a lo infinito pretendes pasar en lo finito hacia todas partes has de andar. Quieres tú regocijarte con el todo en lo pequeño debes verlo de algún modo. Es una especie de oda al conocimiento y Goethe se dio cuenta que estudiando la naturaleza se encontraba no solamente con un fenómeno material sino con un fenómeno con diferentes ámbitos de profundidad que fue los que él fue investigando generando método también de eso vamos a hablar un poquito más tarde de los así llamados pasos del goetheanismo pero para empezar me gustaría hacer algunas consideraciones básicas sobre el proceso de generar conocimiento y cómo es posible que seres pensantes como los seres humanos generen justamente conocimiento genuino es decir, se encuentren con verdades y no solamente como mucha gente todavía supone con imágenes de la realidad que están solamente encerradas en el ámbito de la propia alma. Hoy hay una especie de lucha cosmovisional que nos dice ser humano todo lo que vos pensás está encerrado digamos en tu cabeza para decirlo de alguna manera y la realidad está ahí afuera y no accedes a ella esto es lo que se conoce como el prejuicio kantiano o lo que Kant un gran gran pensador y filósofo de todas formas no pudo romper este prejuicio cosmovisional y fue convenciéndose a sí mismo de que la realidad es una cosa a la que no tenemos acceso él llamaba la realidad entonces la cosa en sí y a la imagen de la realidad con la que vivimos conocimiento y entonces hoy en día se ha hecho tan popular esta imagen del ser humano o del proceso de conocimiento que la mayor parte de las personas vive una especie de depresión científica donde todo es opinión y todo es un subjetivismo relativo y nadie accede a la verdad sin embargo hay una interesante experiencia que no puede tener si intenta decir la siguiente afirmación nadie tiene acceso a la verdad hay que tener mucho coraje para decir eso porque quien lo dice pretende que lo que acaba de decir sea una verdad estoy viendo si ya se dieron cuenta del problema se dieron cuenta de la contradicción si yo digo nadie tiene acceso a la verdad estoy pretendiendo decir una verdad y esto hace que esa afirmación pierda validez esa afirmación es inválida y esto en chiquitito dicho rápido ahora es lo que Rudolf Steiner describe como el problema kantiano en su también en su trabajo universitario él se doctoró en filosofía estudiándolo a Kant justamente cuentan que en la en la escuela se aburría y lo leía Kant y entonces él hizo una crítica a la crítica del pensar puro de Kant y él se da cuenta hay un problema allí en la manera de tejer las ideas y es que se niega la posibilidad de acceso a la verdad pretendiendo que esto sea una verdad y esto él lo devela como esta contradicción interna de este recorrido y entonces se pregunta si no es así cómo cómo hacemos entonces para tener una experiencia de lo verdadero bueno hagámosnos al camino pero habrá algún camino entonces y vamos a poder ir descubriendo ámbitos de la experiencia de conocimiento donde la verdad se muestra de manera plena en la conciencia humana y necesitamos ir ordenando conceptos lo vamos a hacer enseguida Rudolf Steiner escribió su primer libro después de haber estudiado la obra científica de Goethe para lo que fue convocado para una edición muy importante alemana de la obra de Goethe él fue convocado por su gran maestro Schroeder que era el que le habían pedido hacer esa tarea él dijo no mucho pero tengo un estudiante en la universidad tenía 21 años cuando le pidieron eso que lo podría hacer y cuando tuvo 25 escribió este libro como destilado de ese conocimiento ganado trabajando con la obra científica de Goethe Goethe era un gigantesco científico que decía de sí mismo que como escritor y poeta era uno más pero como científico tenía algo para ofrecer y entonces después de haber introducido la obra científica de Goethe que es el primer libro de Schroeder propiamente dicho el número uno de la obra completa escribe su primer libro que es el número dos de la obra completa que es la llamada teoría del conocimiento basada en la visión de Teatro del mundo la gnoseología que es donde él dice esta es la base de toda mi investigación lo que garantiza la validez de la investigación tanto científico natural como científico espiritual y esto es muy importante de tener en cuenta porque la construcción de conocimiento que va haciendo Rudolf Steiner es tan vasta que uno se pierde en el camino muchas veces y es como que bueno hay que confiar en lo que dice Rudolf Steiner no lo mismo que pasa en cualquier universidad que aquellos que investigan van muy adelante de los que no investigamos y nos cuentan resultados de su investigación de la misma manera necesitamos tomar los resultados que Rudolf Steiner tuvo de sus investigaciones como parte de un compendio de conocimiento al que podemos acceder si nos esforzamos como pasa en cualquier universidad aquel que se esfuerce va también poder acceder a esos conocimientos por propio esfuerzo y seguir construyendo conocimiento en diferentes áreas de la ciencia para toda la humanidad es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia solo que se integran fenómenos que quizás no estamos acostumbrados a mirar con una actitud científica sino más bien nos hemos acostumbrado a no mirar y solo creer bueno es hora de atrevernos a mirar y esto hace que bueno tiemble mucha estructura basada en la fe ciega y es la base para el individuo libre también es la es el cuerpo de experiencias de un ser humano que va a ser la base para la filosofía de la libertad el número 3 de la obra completa de Rudolf Steiner es un librito muy chiquito que se llama Verdad y Ciencia que es una especie de aproximación a lo que luego va a ser la filosofía de la libertad muy recomendable Verdad y Ciencia se llama y luego entonces más tarde va a escribir Rudolf Steiner la filosofía de la libertad cuya primera mitad es la recapitulación de todos estos temas y la la fundamentación otra vez del ser humano accediendo a la verdad y a partir de esa experiencia va a desarrollar una idea realista de la libertad bueno ahí va entonces nos metemos en la teoría del conocimiento basada en la visión guetiana del mundo de manera muy resumida rápida son cursos y cursos los que se pueden hacer pero vamos a hacer una especie de siembra de siembra poderosa luego a Diego también vamos a sembrar Diego bueno Rudolf Steiner nos invita en la teoría del conocimiento a hacer nuestras propias experiencias hay un pequeño capitulito que se llama invocación a la experiencia del lector donde dice justamente todo lo que yo describo puede ser muy lindo pero si vos no lo vivís no te sirve para nada dicho en castellano rápido porque se trata justamente de como un yo humano se abre paso por propia fuerza a lo verdadero y entonces dice Rudolf Steiner allí la experiencia humana podemos dividirla en dos partes y cada cada tipo de experiencia que encontremos nos vamos a dar cuenta estoy diciendo yendo rápido yo lo sé es para que cada uno luego lo vaya comprobando cada tipo de experiencia que tenemos podemos ordenarla en un tipo principal o en el otro y estos dos tipos principales de experiencia los llama Rudolf Steiner la experiencia como tal digamos sensorial por un lado y por el otro lado la experiencia del pensar estos dos dos ámbitos de la experiencia por un lado todo lo que llamaríamos digamos percepción y por el otro lado todo lo que llamaríamos pensamientos ideas conceptos que tienen otro tipo de carácter y entonces vamos a intentar describir las características propias de estos dos grupos para ver cómo toda experiencia se puede ubicar en uno de estos dos tipos para empezar hace Rudolf Steiner ciertas consideraciones acerca del ámbito en el que ocurre la experiencia para decir que algo es experiencia tiene que estar ocurriendo para ese ser humano la experiencia es eminentemente subjetiva significa de un sujeto de alguien es la manera en que un yo experimenta vive sus experiencias y esto es propio de cada uno yo no puedo vivir las del otro el otro las vive y yo vivo las mías el ámbito donde esto ocurre es lo que Rudolf Steiner llama la conciencia la conciencia es entonces el ámbito donde ocurre la experiencia para un cierto yo lo describe también como el escenario donde ocurre la experiencia para una persona entonces también es importante aclarar conceptos como Rudolf Steiner usa las palabras para Rudolf Steiner conciencia es el ámbito donde ocurre la experiencia ¿vamos bien? estoy viendo algunas caras nada más que van a ser los representantes de todos los que están en la charla ustedes hagan caras de no entiendo nada o si entiendo dale para adelante hagan jeroglíficos y vamos para vamos bien gracias entonces cada uno de nosotros es un yo en tanto y en cuanto tiene experiencias de lo no yo digamos y luego también entre tanta experiencia vamos a encontrar nuestra personalidad nuestros sentimientos nuestros impulsos politivos y también nuestros pensamientos todo va a estar ocurriendo en el escenario de nuestra conciencia lo que o no ocurre lo que no ocurre en el escenario de nuestra conciencia no interactúa conmigo por lo tanto para mí no existe yo no puedo decir nada acerca de algo que no ocurre en mi conciencia porque es una no cosa digamos es una no experiencia no es algo sobre lo que yo pueda decir nada pero si algo existe o sea es experimentable tengo que poder de alguna manera interactuar con eso si no no tengo derecho a decir que existe por ejemplo no tendría derecho a decir que existe el elefante rosa que está acá al lado mío pero nadie puede ver yo tengo un elefante rosa aquí pero solo yo lo veo ustedes me lo tienen que creer y no se esfuercen porque no lo van a poder ver es mi elefante rosa eso se llama una alucinación y es lo que diferencia justamente la realidad de una imagen que vive en mi alma nada más es lo que diferencia una conciencia sana de una conciencia enferma justamente bueno no hay ningún elefante rosa acá quédense tranquilos sigo más o menos lúcido y no hace falta creer nada porque todo lo que existe es experimentable de hecho la palabra existir significa estar disponible para ser percibido exoestim en griego significa estar hacia afuera si menos mal dice alguien si no no hay ningún elefante rosa ok entonces claro la conciencia de cada uno de nosotros tiene tiene diferentes grados de desarrollo y en la medida en que vamos aprendiendo a prestar atención a los diferentes eventos que están ocurriendo allí vamos creciendo en nuestra capacidad de darnos cuenta de un montón de cosas y ahí radica todo el proceso de desarrollo de la conciencia de cada yo que exista y en la medida en que yo vaya aprendiendo a prestar atención a diferentes tipos de fenómeno entonces voy a ir creciendo en mi capacidad para investigarlos y bueno es lo que estamos intentando todos y vamos generando entonces en la medida en que nos damos cuenta de ciertos fenómenos métodos para estudiarlos no es lo mismo los métodos que yo tengo que usar para estudiar emociones que los que uso para estudiar una reacción química en el laboratorio son diferentes métodos si yo quiero usar los métodos que uso para estudiar las reacciones en el laboratorio químicas para estudiar las emociones bueno puedo intentarlo a ver qué pasa es como querer estudiar sonidos con los ojos no me va a resultar estoy usando el órgano inadecuado tengo que encontrar dónde está la manera en que el fenómeno está siendo percibido para generar allí experimentos y búsquedas y poder ir entonces entendiendo cómo ocurre el fenómeno ¿vamos bien? y tenemos entonces cada uno de nosotros una capacidad primaria con la que vamos a poder tornarnos seres humanos investigadores y es la capacidad de prestar atención es la clave para todo proceso de investigación y de conocimiento prestar atención poner atención en uno u otro ámbito de la experiencia es como si fuese la capacidad primaria de todo yo prestar atención Rostein habla de la observación cuando describe esta capacidad primaria y dice tanto el ámbito de las percepciones como el pensar en última instancia es observación ¿sí? ¿vamos bien? y con esta capacidad digamos de enfocar o de prestar atención voy a dirigir mi atención hacia el ámbito de las percepciones y hacia el ámbito de los pensamientos y voy a tratar de ver qué se muestra allí qué características tiene y por supuesto estoy en un enriedo porque tengo que pensar para eso o sea yo estoy usando mi capacidad de conocimiento para estudiar el proceso de conocimiento ¿está bien? tenemos que poder ir con mucha atención y cuidado para no resbalarnos ahí y esto es una experiencia muy valiosa cuando me doy cuenta que no me puedo salir del pensar que no puedo no pensar hay un anhelo de experiencia de lo que se llama poner la mente en blanco ¿vieron? bueno poner la mente en blanco no es no pensar es pensar de una cierta manera es ampliar la disponibilidad de tal manera que nada de lo que surge en mi conciencia capte mi atención sin que yo lo quiera poner la mente en blanco no significa white out en lugar de black out white out sino que significa disponibilidad de atención por eso se describe ese paso como un paso preparatorio para la capacidad meditativa pero no significa repito dejar de pensar sino que significa tornarse señores de la actividad en la conciencia yo voy a decidir a que le presto atención Rod Steiner propone ejercicios para este para el desarrollo de esta capacidad pero empieza por otro lado va a buscar esta capacidad desde el otro lado porque en este momento sobre todo bueno si en toda la humanidad pero sobre todo en occidente digamos lo que eso quiera significar la experiencia normal digamos de los seres humanos no es la de poner la de poder poner la mente en blanco la de disolver la atención sino que estamos en lo cotidiano más acostumbrados a focalizar la atención entonces él propone ejercicios de concentración no de disolución va a buscar esto desde el otro lado se entiende ¿no? el típico ejercicio del pensar yo elijo un elemento de todos los que están en mi conciencia y me concentro allí bueno es básicamente lo mismo pero tomando la experiencia que está más cerca de todos nosotros entonces nos descubrimos que estamos activos en el ámbito de nuestra experiencia que podemos prestar atención van a ver esto y ahora lo otro y ahora presto atención solamente por ejemplo a mi experiencia visual o a mi experiencia auditiva vieron que uno puede hacer cuando va caminando por la calle de repente empieza a imaginar cosas empieza no sé está pensando lo que va a cocinar después y deja de prestar atención a nivel de conciencia de vigilia a lo que está pasando en la calle y después de un tiempo se pregunta ¿cómo llegué hasta acá? Vivo después de haber cruzado la calle bajé del tren sin embargo en mi atención de vigilia estaba planificando lo que iba a cocinar bueno tenemos diferentes grados de conciencia que están activos al mismo tiempo pero en algunos estamos focalizando bueno eso es lo que ahora nos interesa porque donde estamos focalizando es donde está activo el pensar intelectual que es el pensar más digamos severo que tenemos en este momento evolutivo es donde estamos más despiertos entonces ahí vamos a empezar nuestro recorrido donde estamos más despiertos y vamos a intentar ampliar esa cualidad de vigilia hacia diferentes ámbitos de experiencia en eso consiste el entrenamiento y entonces ahora miremos por un rato el ámbito de las percepciones como si fuésemos seres que no piensan es nada más que un ejercicio que me queda en la conciencia si no le presto atención a los pensamientos los dejo de costadito los acomodo en un rincón de la conciencia y me concentro ahora en el ámbito de la percepción sensorial solamente por supuesto para poder describir lo que vivimos ahí tengo que pensar acerca de eso lo mismo que decíamos antes ya lo sabemos pero podemos diferenciar las dos actividades ¿qué apariencia tiene una percepción sensorial en mi conciencia? bueno nos vamos a dar cuenta que si yo no elaboro con mi pensar lo que estoy percibiendo solamente es apariencia es como una especie de irritación en mi conciencia pero hasta que yo no lo pienso no sé qué es no sé si es un color o un sonido porque para diferenciar que sea un color o un sonido tengo que pensar acerca de eso por supuesto la experiencia va a ser diferente por eso cuando piense acerca de eso los voy a poder diferenciar pero antes que lo piense no lo puedo diferenciar yo sé que estoy pidiendo estoy exigiendo mucho en este momento porque nuestro pensar va muy rápido hay una técnica para ir a buscar esta experiencia de manera más evidente que yo la llamo llevar el perro atrás de la casa el perro sería el pensar en este caso que está todo el tiempo así aparece algo y se le tira encima y lo agarra aparece cualquier experiencia sensorial y lo ataca la ataca bueno entonces la técnica esta de llevar el perro atrás de la casa consiste en poner al pensar hacer algo pero prestarle atención a otra cosa lo vamos a engañar al pensar intelectual y lo vamos a hacer ahora si les parece un pequeño ejercicio le asomamos un minuto para el ejercicio entonces la idea es la siguiente elijan por favor algo que esté en el ámbito visual donde están ustedes que no sea mi imagen que esté fuera de la pantallita digamos y mírenlo pero préstenme atención a mí si el pensar me va a prestar atención a mí yo les voy a contar una historia ahora muy interesante y ustedes van a seguir mirando ahí y la historia que les quiero contar ocurrió en el desierto de Atacama yo iba en un micro con 70 jóvenes después de haber pasado por las alturas de los Andes viniendo desde Argentina hacia Chile los jóvenes estaban con cierto malestar y mientras íbamos bajando por las rutas maravillosas del desierto de Atacama en plena noche el micro empezó a hacer ruidos raros de repente pim pam prunch y se quedó clavado en medio de la ruta en el desierto de Atacama entonces en el micro empezó a aparecer una intensidad emocional que nos nos requirió a los que estábamos coordinando el viaje mucho esfuerzo de juego como para darle alas a la situación bueno muchas gracias terminó el ejercicio les puedo contar toda la historia fue fascinante todo lo que pasó ahí pero no es el tema de hoy entonces es posible que se hayan imaginado el desierto que hayan tenido algunas imágenes de lo que es viajar en un micro que casi que escuchaban el motor haciendo pim pam prunch sin embargo los ojos de ustedes estaban teniendo permanentemente una percepción sensorial que no estaban elaborando con el pensar ¿vamos bien? porque estaban mirándonos estaban ciegos eso es lo que estamos buscando esa cualidad pero como nos llevamos el perro atrás de la casa y el perro ladra muy fuerte también gran parte de nuestra atención se fue para allá pero un poquito y seguramente de vez en cuando había flashes de la imagen visual que estaban teniendo pero la que no podían elaborar con el pensar porque yo les seguía contando cosas ¿vamos bien? bueno la idea sería aumentar el tiempo de la cualidad del pensar Rottweiler lo llama puro perdón del pensar no de la percepción pura aumentar ese tiempo en que estamos prestando atención a las percepciones sin elaborarlas y les voy a dar otro pequeño ejercicio que puede ayudar cada uno de nosotros está con los ojos focalizando en algún lado sin embargo alrededor de ese foco vemos también un montón de cosas pero están desenfocadas ¿sí? por ejemplo si miran la pantallita alrededor hay no sé que tendrán ahí enfrente pero un montón de colores y de formas que no estoy elaborando con el pensar pero están allí ¿sí? ahí estamos teniendo un montón de percepciones puras todo el tiempo estamos teniendo percepciones puras y el pensar se dedica solamente a un pedacito de la experiencia sensorial ¿vamos bien? bueno pueden jugar con todos los sentidos y buscar esta experiencia de la percepción no elaborada por el pensar hay esto Rudolf Steiner entonces lo llama percepción pura y tener esta experiencia con toda claridad es una de las claves para luego darse cuenta cómo funciona la construcción de conocimiento entonces podemos resumir las características de esta experiencia diciendo la percepción pura se presenta en mi conciencia como y Rudolf Steiner lo describe así un conglomerado de particularidades inconexas o sea puf 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 un montón de ataque sensorial pero que no tienen ninguna conexión entre sí hasta que no los elaboro con el pensar ah esta es la lámpara que prendí para entonces que me ilumine esa cosa luminosa que está ahí y esto marrón que está por acá es el marco de un cuadro el pensar y ahora ya nos vamos hacia el otro lado el pensar lo que hace es establecer conexiones todo el tiempo es una capacidad que establece conexiones la percepción no establece conexiones solamente recibe ese chisporroteo de particularidades inconexas bueno hicimos un resumen en 15 minutos de una parte muy importante de la teoría del conocimiento y vamos a la segunda lo primero pregunto ¿cómo vamos? ¿es accesible esta sensación? percepciones puras están allí bien es uno de los ámbitos de los tipos de experiencia y ahora hagamos de cuenta que no tenemos ninguna experiencia sensorial y que solo estamos pensando ¿sí? miramos ahora el otro tipo ¿qué apariencia tiene lo que se presenta en mi conciencia cuando pienso? llamémoslo pensamientos ideas conceptos como quieran da igual por ahora da igual ¿qué apariencia tiene? no tiene colores no tiene formas en el sentido de lo sensorial ¿no? abstracto ¿sí? abstracto con respecto a las percepciones pero en sí no es nada abstracto es bien concreto en el sentido de que tiene contenido cuando yo pienso la idea por ejemplo grande no hay nada en el universo sensorial que sea la idea grande no voy a encontrar nada que sea la cosa grande esto es grande sino que es una cualidad con la que yo caracterizo experiencias pero no es la casa la casa es la casa la casa no es lo grande ¿me siguen? grande es una idea y solo una idea sin embargo cuando yo pienso grande no es la apariencia de la palabra escrita ni oída porque de hecho puedo pensar que se yo en big o gros no importa la palabra en qué idioma sino la idea grande ¿qué apariencia tiene la idea grande? se presenta enseguida en mi conciencia y yo ya sé de lo que me está hablando no tengo que ir a buscar a ningún lado el contenido de la experiencia porque la experiencia misma es un contenido cuando mirábamos la experiencia sensorial la experiencia sensorial nos está diciendo algo me tocó pero no sé qué es la experiencia sensorial como decíamos antes es como una especie de irritación y hace que el pensar acuda rápidamente para darse cuenta qué es lo que acabo de percibir pero cuando se presenta una idea no tengo ninguna otra necesidad para acudir allí a buscar qué es más que permitir que se presente cuando se presenta un pensamiento en mi conciencia se presenta como un contenido y no como una digamos cáscara simplemente uso esa metáfora ahora y el pensar entonces me ofrece el contenido de sí mismo y también me va a ofrecer los contenidos que le faltan a la percepción a rojo a perro a casa rojo perro y casa aparecen como ideas y se vinculan en mi conciencia con los con las percepciones que había tenido dándome digamos esa sensación vamos a llamar así de esclarecimiento el pensar entonces me me acerca me resuelve digamos su propio enigma y también el enigma de la percepción y el pensar es parte de mi experiencia y esto Rudolf Steiner lo llama el principio de la experiencia y dice Goethe es el científico que que vive digamos así el principio de la experiencia en su máxima expresión porque no busca fuera de la experiencia nada que aclare la experiencia sino que en la experiencia misma encuentra el factor que la resuelve y es el pensar el pensar como parte de la experiencia Rudolf Steiner lo llama como una experiencia superior dentro de la experiencia por este motivo porque resuelve su propio enigma y el enigma de la percepción entonces la apariencia que tienen los pensamientos y las ideas y los conceptos es de ser un contenido pero qué pasa si se presentan dos en mi conciencia por ejemplo grande y pequeño esas dos ideas en mi conciencia simplemente yo las contemplo están allí grande y pequeño y de repente hago el ejercicio de contemplarlas juntas qué pasa empiezan a aparecer nuevas ideas por ejemplo la idea antónimo o opuesto no sé depende la palabra da igual que es otra idea no es ni grande ni pequeño es otra idea antónimo pero que me muestra cuál es la relación entre estas otras dos entonces ahora tengo tres ideas grande pequeño y antónimo que se relacionan entre sí de una manera muy especial si yo dijera grande y pequeño son sinónimos estaría cometiendo un error y esa cualidad de error surge de la realidad misma de esas ideas no es algo que yo pueda forzar yo no puedo forzar que grande y pequeño sean sinónimos van a ser siempre antónimos me guste o no me guste y esto ya es una experiencia muy importante y ahora vamos hacia un aspecto central de todo esto y es la experiencia del pensar de igual manera que la percepción es eminentemente subjetiva le ocurre a un sujeto sin embargo el contenido de la experiencia de la percepción es solamente subjetivo desde mi perspectiva con mis órganos sin embargo la experiencia del pensar se presenta como un contenido que yo no puedo forzar por gusto o disgusto sino que se presentan como una ley propia yo no puedo elegir cuáles son las relaciones entre los pensamientos yo solo puedo percibirlas yo solo puedo darme cuenta de ellas pero no puedo decidirlas las leyes que se presentan en mi pensar que relacionan pensamientos con pensamientos no son subjetivas son objetivas y este este es el boom el pensar es la capacidad de un ser pensante de un ser humano en este caso por medio de la cual ese ser humano percibe objetividad la actividad es subjetiva pero el resultado de esa actividad es la aparición de una entidad objetiva que tiene realidad en sí misma que es independiente del sujeto que la percibe que tiene sus propias leyes y es interesante que gracias a esto es que podemos entender lo que el otro también pensó y es la base para toda ciencia que lo que yo comprendo lo pueda comprender el otro también tenemos el ejemplo clásico en la lógica en las leyes de la lógica nos vamos a dar cuenta que algo que es opuesto significa que no es lo mismo ¿les pasa lo mismo a ustedes también? ¿no es maravilloso? tenemos acceso a la misma entidad al pensar estamos percibiendo la misma idea con el ejemplo de grande y pequeño también la idea grande se presenta en cada uno de nosotros por propio esfuerzo de cada uno pero la entidad es la misma intentemos describirla y vamos a estar todos de acuerdo si yo también estoy viendo a esa misma entidad y es extraño y maravilloso que a través del pensar nos vinculamos con el mundo del otro y no a través de la percepción sensorial es el mundo del pensar el que nos vincula y nos une y el que hace posible el encuentro entre seres pensantes no es ni las emociones ni la voluntad sino el pensar necesitamos volver a conquistar el cariño al pensar digamos ¿cómo vamos? esta esta noción de subjetividad y objetividad del pensar es una de las grandes claves y es necesario para poder avanzar que cada uno lo haya vivenciado ahora o mañana no importa pero que no no lo dejen pasar si resultó poco claro es una clave importante para seguir construyendo lo que luego va a ser la experiencia de lo real lo estamos acercando entonces por ahora descubrimos que tenemos dos tipos de experiencias básicamente la percepción pura que no nos dice nada acerca de ella misma solamente nos pum irrita y detona entonces el proceso de búsqueda que es lo que percibí y ese proceso de búsqueda ocurre con el pensar el pensar entonces busca en su propio ámbito de experiencia entre las ideas no entre las percepciones porque ya vimos que las percepciones no me dicen nada sino que busca en las ideas cuáles son las ideas que pueden corresponder con estas percepciones y ahí viene un momento muy mágico mientras yo relaciono ideas con ideas y está todo bien como en la matemática no hay nada que discutir no hay lugar para la opinión allí en la ciencia no hay lugar para opiniones ¿vieron? yo no puedo opinar si esto es un perro o un gato no es un tema de opinión por eso todo el lío que hubo en los últimos dos años porque fue difícil hacer ciencia ¿no? no es un tema de opinión la ciencia es un tema justamente de construcción de conocimiento genuino entonces ahora ¿qué pasa si yo quiero reunir pensamientos con percepciones se presentan en mi conciencia en simultáneo por un lado las percepciones que yo por ejemplo estoy viendo el cielo despejado de día y la idea celeste como idea ¿eh? se puede presentar también si estoy viendo algo rojo la idea celeste da igual pero entonces voy a ver ¿qué le pasa a esta idea con esta percepción? y va a pasar algo muy mágico y es que se van a unir según su propia fuerza también yo no puedo decidir si algo celeste es rojo o no y esto es algo muy extraño porque si bien las percepciones son digamos mudas en cuanto a su idea cuando se presenta la idea que le corresponde se atraen infinitamente es una experiencia muy rara eso sin embargo puede ser que haya diferentes ideas que se atraen con una misma percepción ejemplo es un ejemplo real en un curso similar a este en un profesorado uno de los maestros que estaba allí presente dijo me pasó una vez que era de noche me estaba yendo a acostar y había viento afuera y escucho que en el techo golpea plinch como un sonido metálico bueno ahí tenemos la percepción sensorial y entonces dice y yo pensé debe ser el sombrerito de zinc de la chimenea si bien bueno que con el viento se voló mañana voy lo busco porque no va a llover y lo pongo arriba y se fue a dormir re tranquilo a la mañana siguiente porque bueno esa idea con la experiencia sensorial se correspondían si el tema es que a la mañana siguiente se levanta va a buscar el sombrerito de zinc que debería estar tirado por algún lado no lo encuentra mira la chimenea y está ahí arriba bien puesto firme con lo cual le empezó a dudar acerca de sí mismo como hice para irme a dormir tranquilo suponiendo que tenía un conocimiento y era falso porque hay muchas otras ideas que se podían corresponder con esa experiencia sensorial también por ejemplo un gato con botas con botas de lata es una idea posible también se puede corresponder con esa experiencia sensorial con lo cual él se dio cuenta que no había llegado a un conocimiento maduro es la palabra que usa Rudolf Steiner también a una conformación de un conocimiento maduro sino que había encontrado una idea con capacidad de corresponderse con esa percepción sensorial y con eso le bastó para irse a dormir tranquilo bueno ven ¿no? la metáfora de nuestra época maravilloso entonces ¿qué nos toca? retrasar el juicio acerca de lo que acabo de percibir dice Rudolf Steiner dice Goethe y realizar la cantidad de experimentos necesaria para que el juicio madure dice Goethe entonces la actividad de un científico consiste no en elucubrar teorías que pueden cuajar con lo que estoy percibiendo sino hacer los experimentos necesarios para que y ahora dice Goethe la naturaleza se exprese a sí misma la ciencia el goetheanismo el método goetheano consiste no en teorizar sino en experimentar el pensar está al servicio del diseño de los experimentos y no del diseño de teorías en el goetheanismo no hay lugar para teorías sino que hay lugar para vivir la realidad y elaborar cuidadosamente juicios desde lo vivido por eso el goetheanismo es eminentemente un proceso fenomenológico pero que piensa acerca de los fenómenos no es solamente la compilación de fotitos que están por ahí sino la el establecimiento de relaciones claro que sí vamos a ir encontrando las leyes y dice Goethe cuando yo encuentro el experimento crucial pero no en el sentido del descarte de teorías sino él lo llama el experimento el experimento arquetípico se podría decir así el fenómeno básico el fenómeno básico es idéntico con la ley que estoy buscando la piedra que cae bueno si yo describo simplemente como cae voy a llegar a la ley de la cinemática solamente describir con mis pensamientos el fenómeno arquetípico y entonces voy a tener en el fenómeno arquetípico una expresión sensorial de la ley lo más pura posible pero la ley es una experiencia del pensar ¿vamos bien? y cuando yo digo entonces esta piedra está cayendo según esta ley lo descubro estoy generando conocimiento genuino no hay lugar a dudas no estoy teorizando en la nada el guetianismo es un método científico que construye verdad sobre verdad no que construye teoría y luego espera a ver si era así o no porque pueden pasar siglos hasta que se descarte una teoría y en el medio hubo generaciones de seres humanos que construyeron una cosmovisión basada en esas ilusiones teóricas y esto lo estamos viviendo esta es la lucha de nuestra época en realidad es una lucha por la salud del método científico que está muy enfermo cuando yo realizo entonces un proceso de conocimiento genuino de este tipo lo que se presenta en mi conciencia no es otra cosa que la realidad misma ah rojo y es rojo no azul es una certeza cuando se realiza un juicio de este tipo en la conciencia de un ser humano en este caso nosotros este ser humano está experimentando lo real esa es la realidad esa es la experiencia de lo real que uno siga buscando lo real en otro lado es parte de la locura del prejuicio anterior y no la vamos y no la vamos a encontrar en ningún otro lado porque la experiencia de lo real es la que nos brinda el conocimiento y la realidad es así como la conquistamos otra vez en proceso de conocimiento genuino no es de otra manera solo que uno está describiendo una parte de la realidad no toda la realidad ese es el aspecto de la perspectiva subjetiva ok esta parte de la realidad la estoy conociendo otra todavía no pero voy a ir conquistando paso a paso conocimiento genuino y cuando otro ser humano pase por el mismo lugar va a conquistar el mismo conocimiento no otro igual que pasa en las matemáticas dentro del ámbito del pensar puro digamos pero lo mismo vale para la unión entre ideas y percepciones y entonces para hoy terminar falta infinito ¿no? se ve pero digo un par de de cosas de frases digamos cerradas que las van a encontrar luego en el libro la teoría del conocimiento la reunión entre ideas es lo que se llama un juicio conceptual un juicio conceptual produce una nueva idea más compleja más grande que es la que vincula ideas entre sí grande y pequeño son antónimos es un juicio conceptual digamos es la verdad dentro del ámbito del pensar un juicio perceptivo es la reunión en mi conciencia que soy el sujeto que juzga un juicio perceptivo es la reunión entre ideas y percepciones que se corresponden un juicio perceptivo inmaduro conduce a error un juicio perceptivo maduro conduce a la verdad y esta verdad es la experiencia de la realidad la verdad es la experiencia de la realidad en mi conciencia es una linda definición de verdades la verdad es la experiencia de la realidad en mi conciencia y si los seres humanos tenemos acceso a la verdad y porque eso es así es que podemos en tornes entonces tornarnos seres libres porque podemos empezar a tomar decisiones sobre lo real y así vive el mundo no en una ilusión bueno quedaría para hacer ocho más de estas charlas para seguir profundizando por supuesto hay infinito para profundizar pero tenemos una hoy era una introducción al cristianismo el ABC de la teoría del conocimiento y hay DEFGHIJK y mucho más porque claro uno se abre muchísimas preguntas muy bien ¿cómo hago para abrirme paso al desarrollo de metodología para diferentes tipos de fenómenos? ¿cómo hago ciencia con el mundo de lo vivo? ¿cómo hago ciencia con el mundo de lo anímico? ¿cómo hago ciencia con el mundo espiritual? ¿cómo hago ciencia para averiguar lo que pasó hace tiempos gigantescos del devenir? ¿cómo hago para tomar en serio la ciencia oculta de Rudolf Steiner como teoría de la evolución? yo tengo un colega también físico que cuando conoció la antroposofía él es muy severo en su actitud científica y lo que hizo fue poner a prueba a Rudolf Steiner antes de ver que había en el resto de la antroposofía porque no iba a perder tiempo en algo que era dilatantismo entonces ¿qué hizo? dijo Rudolf Steiner tiene una teoría de la evolución que está descrita en la ciencia oculta bueno voy a comprobar la teoría de la evolución de Rudolf Steiner lo que está dentro de la ciencia oculta según los criterios de realidad científica que yo conozco es decir la teoría no tiene que tener contradicciones internas y tiene que explicar los fenómenos según cómo lo hace bueno funciona es una teoría válida de la evolución y para ver cuál teoría de la evolución es la verdadera hay que ir a buscar los fenómenos cómo hacemos para acordarnos lo que pasó en el antiguo Saturno bueno habrá que ver si la capacidad de recuerdo puede crecer lo suficiente por ejemplo se abren muchísimas preguntas que bueno son preguntas muy valiosas y habrá que recorrerlas si queremos ir en pos de una humanidad más saludable quizás podemos ahora cerrar este momento expositivo para no seguir mareando a nadie recomiendo por supuesto la lectura del librito la teoría del conocimiento basada en la visión cristiana del mundo es una fiesta de ese libro una y otra vez va en la mochilita de supervivencia y nos abrimos un ratito a preguntas o pedidos de aclaración comentarios ¿te parece Victoria? Sí, claro Mariana muchísimas gracias ahora te me gusta cuando nos das el curso yo estoy de primera apuntada para seguir con la de todas las clases bueno ¿cómo quieres que hagamos las preguntas Mariana? que alcen la manita y abran el micrófono no somos muchos creo que podemos hacer eso si quieres ahora sí ¿no? ahora sí no somos tantísimos así que creo que se puede abrir los micrófonos cada uno lo abre le toca hablar y lo vuelve a cerrar para que no interfiera en la transmisión gracias entonces el que quiera puede hacer la mano igual lo puede abrir para que así si quiera puede alzar la mano o abrir el micrófono y hacer la pregunta yo quiero hacer una pregunta y me quedé en el elefante rosa porque pensaba por ejemplo en una descripción de Rudolf Steiner en el quinto evangelio cuando habla de las dos Marías o de los dos Jesús y eso yo no no lo vi ni lo puedo ver lo vio él y cómo se puede mostrar científicamente el grado de verdad de eso no me van a decir no pero están las crónicas no sé qué pero así analizándolo desde el pensamiento cómo puedo yo darle el grado de verdad a esa idea excelente pregunta muchas gracias hay alguien que esté en este momento en la ciudad de Pisa en Italia no bueno cuál es el grado de inclinación de la torre de Pisa en este momento está inclinada o está derecha alguien estuvo en Pisa alguna vez 15 grados dice alguien bueno qué tendríamos que hacer para dar respuesta a esta pregunta ir a Pisa con una manera de medirlo y medirlo ¿no es cierto? que es lo que se está planteando ahora cómo hago yo para ir a corroborar lo que dice Rudolf Steiner sobre los dos niños Jesús María José todo eso bueno si yo no tengo la posibilidad de ir a Pisa durante mucho tiempo no sé puedo hacer varias cosas una llamar a alguien que vive en Pisa yo no lo voy a poder aseverar porque no no es mi propio conocimiento directo pero si tengo confianza y este es un tema grande en ese otro como generador de conocimiento genuino porque conozco su metodología porque nos hemos conocido de antes porque sé que no me va a mentir en todo eso le voy a preguntar y voy a decir si podés ir a medir la torre de Pisa la inclinación pero claro con mucho gusto dale ¿me contás también el método que vas a usar? por supuesto con mucho gusto porque si yo voy algún día lo quiero también medir claro de esa manera entonces yo voy creciendo en la confiabilidad del resultado de su experimento ¿sí? lo mismo vale para toda ciencia cuando yo aprendo no sé yo estudié física pero nunca vi un átomo ¿es lógico que haya cositas chiquititas ahí dando vuelta? sí es lógico ¿puedo jurar que existen los átomos? no pero puede ser que si tengo ganas vaya creciendo la conquista del método adecuado para ir y comprobarlo bueno lo mismo vale con todas estas aseveraciones de Rudolf Steiner de tal manera que cada uno tiene acceso al método y está en cada uno desarrollarlo y corroborarlo no se trata de decir como lo dijo Rudolf Steiner es verdad de la misma manera como lo dijo mi amigo que vive en Pisa es verdad y es verdad porque lo dijo mi amigo no sino que hay un camino de construcción conjunta de confianza de ayuda mutua entre científicos honestos bueno esta es la base para toda construcción de ciencia en una comunidad de personas lo mismo vale para fenómenos difíciles digamos de percibir pero no deja de ser la misma pregunta y si si alguien quiere corroborarlo tendrá que esforzarse para poder llegar también a ver ese tipo de resultados y lo interesante es que Rudolf Steiner en particular en ese ciclo también describe el método como lo hizo porque es un científico pero si es difícil por eso bueno si alguien quiere ir hablando del antiguo Saturno del antiguo Sol de la antigua Luna de los dos niños Jesús tendrá que ver de qué manera lo hace para no caer en la prepotencia de decir yo también lo sé porque yo lo vi y lo corroboré por ahí no lo corroboré estoy viviendo con estos resultados de la investigación de alguien y ver qué me pasa es parte de la honestidad de cada uno en su recorrido de conocimiento ¿se entiende? no necesitamos apurarnos para decir si es como lo dijo Rudolf Steiner sino que en la medida en que vamos ganando confianza con mi amigo que vive en la ciudad de Pisa en este caso con Rudolf Steiner que vivía no sé dónde vamos abriéndonos camino en la medida que vamos conquistando capacidad de conocimiento propio y vamos diciendo ah es como lo dijo él yo lo corroboré también si el cuerpo etéreo hace estas cosas y Rudolf Steiner escribió también un libro grande muy importante donde desarrolla un método para ganar capacidades de conocimiento en diferentes áreas por eso el título de ese libro es cómo se alcanza el conocimiento de los diferentes tipos de fenómenos de los mundos superiores no es otra cosa que el libro de profunda honestidad científica poniendo a disposición de cada ser humano un método para ir conquistando las capacidades necesarias para corroborar o no lo que dijo Rudolf Steiner pero no para creerle ¿se entiende? sí, sí mismo dijo que no le creamos nada sino que experimentemos tal cual y es cierto es difícil bueno habrá que moverse yo también le pregunto a la gente ¿ustedes saben si el ser humano desciende de los monos o no? ¿o lo creen? no más una vez hice en una charla así era una charla sobre la ciencia en la escuela Waldorf entonces el auditorio no sé 200 personas les pregunté ¿hay alguien en esta sala que todavía cree que el ser humano desciende de los monos? yo sé la hice a propósito así prepotente como si yo supiera que no es así ¿no? para me quería decir sí yo lo corroboré tres levantaron la mano de 200 que se animaron a decir yo lo estudié lo suficiente como para tener un alto grado de confianza en este conocimiento pero lo corroboraste ninguno lo había corroborado es un sistema de creencias lo que estamos llamando ciencia en este momento hay gran parte de lo que se supone ser conocimiento que es solamente parte de las teorías ilusorias de hecho si uno mira los resultados de la biología evolutiva lo que nos hace pensar es que el ser humano no de cien ni de ninguna cosa parecida eso hay que estudiar hay que arremangarse hay que ponerse en marcha y tener el coraje de descartar aquellas cosmovisiones o aquellas partes de la cosmovisión que nos hemos creído o sea que es un prejuicio y no un juicio para realizar un proceso de conquista de conocimiento genuino y ver cómo es de verdad la cosa bueno gracias yo te quería preguntar algo Mariano ¿puedes ser? claro querido Diego ¿cómo estás? qué alegría verte bien un gusto escucharte la verdad de verte hablando de percepción me quedé con este tema de los opuestos o del como comentabas grande pequeño y me vino y me vino a memoria una pregunta que le hice una vez a Christopher Bat sobre economía él hablaba de macroeconomía y yo le preguntaba pero en la microeconomía funcionan las mismas leyes y él me dice no es distinto la macro de la micro son como dos aspectos dentro de un globo que desde donde uno se ubica lo ve como macro o micro pero es la misma realidad entonces la pregunta es si detrás de esos opuestos como decir universo no sé sistema solar y un átomo si detrás de esas dos aparentemente opuestas no es lo mismo gracias cuando empezamos a hilar más fino vamos a darnos cuenta que cuando aparece la idea grande ya está potencialmente la idea chico presente se determinan mutuamente y conforman un todo donde estas dos entidades son una polaridad que tiene una relación una con la otra de la misma manera macro no es lo mismo que micro pero por ejemplo en ambas ideas grande y pequeño también está inmanente la idea por ejemplo tamaño donde ambas entidades entonces son iguales en cuanto a aquello que describen pero cuando lo describen describen aspectos diferentes y lo mismo pasa con todas las polaridades o con las tipologías digamos es lo mismo Pisces que Aries si son los dos signos tipológicos sin embargo cada uno es diferente tienen cosas en común y tienen cosas no en común en última instancia vamos a poder vincular toda idea con todas las demás y por eso Goethe decía en la medida en que vamos ganando conocimiento se va conformando la gran idea en mi conciencia en última instancia todo el universo es una idea si lo queremos llamar Dios llamémoslo Dios también el tema entonces es ¿qué es una idea? una idea por ejemplo es alguien yo también es una idea no vamos a encontrar en el mundo sensorial la experiencia yo entonces yo es una idea si somos ideas ah entonces idea no es esa cosa grisácea sombría que intenta reproducir de manera torpe la realidad de mi propia conciencia no idea es real y es alguien así como yo pienso el pensar piensa bueno se dan cuenta ¿no? que tiene alas grandes esto en el apocalipsis hay una escena donde el alma humana intentando dar a luz al yo en capítulo 12 la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies la corona de dos estrellas etcétera está en riesgo de no poder dar a luz a ese yo porque hay un dragón ahí el tema es que esta mujer es rescatada de esa situación y dice y le fueron dadas las dos alas del águila grande habla medio raro de repente el apocalipsis habla siempre raro el apocalipsis le fueron dadas las dos alas del águila grande sienten la relación con lo que estamos hablando para poder desarrollar las fuerzas que necesita para dar a luz al yo bienvenidos a esta aventura bueno quizás una más hay hay mariana una pregunta en el chat y hay otra pregunta en youtube una pregunta por si la verdad es mi verdad y aquí en el chat preguntan mencionaste describir los arquetipos podría retomar un poco o ampliar más ese punto y también otra persona porque tú te está invitando a un inti noticias para que llegues a más gente bueno gracias si me interesa siempre llegar a la gente que quiera escuchar lo que le interesa escuchar y siempre hay lindas maneras así que si alguien tiene alguna otra opción me la comenta por privado y lo vamos viendo con respecto a la otra pregunta si la verdad que percibo es mi verdad si es mi verdad en tanto que yo la percibo es ese aspecto subjetivo del que hablábamos antes pero es una verdad y como tal es objetiva ¿se entiende? es esa tensión de la que hablábamos antes la construcción es libertad eso fue la pregunta ¿no? no entendía si a ver pregunta es si la verdad es mi verdad es alguien en el chat de youtube Ana María Rosa después la experiencia subjetiva de la verdad va a ser la base para la libertad de ese sujeto sí que es lo que desarrolla Rudolf Steiner en primero en ese librito verdad y ciencia como digamos prefacio a la filosofía de la libertad y después en la filosofía de la libertad que vale la pena leer si se lee la teoría del conocimiento y la estudian y la viven se pueden saltear la mitad de la filosofía de la libertad un buen negocio y empezar directamente en el capítulo 9 pero no vale empezar en el capítulo 9 si uno sigue todavía suponiendo que no tenemos acceso a la verdad porque no va a entender nada le va a parecer todo muy raro diletante como le parece diletante a un ciego escuchar a los que hablan de los colores ciego que nunca ha podido dar me refiero no que se ha quedado ciego bueno gracias 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 espero que haya sido una pequeña contribución a los poderosos caminos de cada uno y nos seguimos viendo y dando una mano unos a otros hay mucho por recorrer muchísimas gracias Mariano y a todos y también quería decirles a los que les interesa estudiar este libro tenemos un grupito un pequeño grupito de estudio donde lo estudiamos párrafo por párrafo apenas vamos empezando el capítulo 1 y es dos martes a la 1 si a alguien le interesa me pueden escribir martes a perdón 12 y 12 y 12 y media de Colombia es dos y media de Argentina pero al que le interese me pueden escribir gracias muchas gracias Mariano gracias a todos con muchísimo gusto y lo mejor para cada uno nos vamos viendo muchas gracias gracias Mariano gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 Victoria muchas gracias 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 pueden pedir pedirle a Victoria mi contacto para no deleterarlo ahora pero es sencillo gracias gracias